Con los Monsters, con los Monsters, GTA punto a punto Están medio aburridos, jugo a jugar sin carrera con uno a otro ¿Eh? Yo jugo con esto a las tardes Mira lo que va a hacer eso, boludo No, no, podés jugar, pero no es lo mismo Mira lo que va a hacer eso, uy, 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 uy Que lindo que es, uy, uy No sé si no está la carrera Yo voy pacíficamente y soy el único que va primero Se salió del auto, yo te lo puedo creer Aparte es buenísimo porque se da vuelta como una tortuga, los Rosais se dan vuelta Está buenísimo Ya la jugamos hasta me parece, ah no, no, esta es a lo max Si que es a lo max, eh Si que es a lo max No sé si no esta la que tenemos grabada Eh, que paso hoy? Maxi, Maxi Eh, loco sos, man Cuidado el robot Te voy a decir a tu hija que andas eligiendo listas de mierdas que te habitaban que haga mal Que solete Con el gran Bruno siempre peleando ahí en los últimos lugares, no sé, hay que un juego La pelea, los pibes hacen lo que juega Lo que hay, boludo Eh, que le falta, eso tiene combustible esta porquería, vamos, chango Me caí, boludo Fue de changuis No saben lo cómodo que hay siempre último, boludo Ah, gracias, lloro Para mi es que el juego detecta que yo tengo una computadora de mierda, entonces te miran de mal La p*** madre, quédate quieto Oh, me doy vuelta pa'ca Ostras, gano Kevin, va a ganar Ya, hay que mejorar la carrera porque nos ganan todos los tiros Si Decorado de película A volarnos las cabezas En los estudios de Bollywood De Vinewood Los estudios de Pablanga Cinematics No sé si supongo ¿De verdad me esquivaste? Ahí está Lack de miércoles Quise apretar el control pero te esquivé no sé por qué Yo quiero la Yo quiero la R9-270 Quiero, boludo Ah, bueno, si es zarpada Si tengo suerte y si te ocurre hacerme precio, capaz Pero... El tema es que tengo que cambiar la fuente, boludo Pero si, después de eso se ve Si yo la llevo a querer cambiada, la vendo barata No mate a nadie, boludo ¿Me creen que no mate a nadie? Uh Uh, oh Ah, el burrito del pibe de los techos Ah, hija de puta Me emociona la vueltita Ah, con razón Es ahí que estás inmortal La puta tetona Sí Me hace de mi caída, Fabián Porque me hice pelota Sí, mal Sí, porque te regale mi muerte, boludo Si no me matabas, me suicidaba yo, prácticamente, boludo Sí Estoy muy concentrado, boludo Pero jugando un juego de estrategia así nosotros no está repiado a la verdad No, no, en algún futuro el Age ese no es caro también Pero el tema de las gráficas media viejas ya Sí, eso para irte a Uber Y si no el Company también viene a jugar El Company, le tengo unas ganas que en cualquier momento me lo voy a comprar Si, si, si ustedes dicen, nos la jugamos, me la compra de uno Si, yo lo juego con otro loquito, te agrego con el loquito de la mierda Los tipitos cuando le van caminando Igual la mejor manera de probar como anda eso es probándolo por vos mismo No lo podés, ¿cómo es? Perfecto Chalico No los podés dejar poner en la nieve, porque los loquitos mueren congelados ¿Estamos hablando de los Lemmings? Sí, sí Arre viejo era eso Al comando, alguien lo jugó, sí Al comando, alguien lo jugó, sí Yo le volé los pelos a Fabian, mi amigo El comando 1 fue el mejor juego que jugué en mi vida Y no estoy exagerando En su tiempo Y los tengo en el estilo Eh, ¿estás copiando tácticas, Fallo? Sí, voy por acá, me gustó Sí, estoy jodiendo Yo llegué, yo me quedé en la última misión y sí, vi la última misión Pero después toda la jugué yo personalmente Uh, qué lindo Seguramente no tenías nada de vida, seguro Exactamente Sí, porque en el primer tiro que te di, pum, abajo Esa te lo invoqué en la cabeza, te lo invoqué en la espalda, me parece ¿Sabes cuántas veces me maté? No Che, esta no es una maratón, loco, estoy corriendo hace dos horas Ahora sí Uy, quedaste en la peor posición posible, bruno ¿Qué pasa que nosotros elegimos ir por un tipo de camino que no nos encontramos nunca? O casi nunca ¿Hablando? ¿Hablando? Yo hace tres horas que no los veo, bruno ¿Qué dijiste, parón? No hace tres, cabrón No estaba bien, no tenía mucha vida O me pegaste en la cabeza ¿Qué no los voy a encontrar, hijo de Reniri? No me maté No me maté No me maté En el cielo, mejor dicho Llego a un punto más alto que en el techo La acción está en el piso, no en el cielo, hombre Bruno me maté en la cabeza, boludo ¿Eh? ¿Tiene poder? Me maté en la cabeza Uy, si te acababa de vuelta así y de un solo tiro Sí Te junté la cabeza, boludo Es increíble que siempre muero En el mano a mano muero siempre Es increíble Cinco tiros en la cabeza El desafío superado, ¿Vamos? No, nada Sí, obvio, claro Apreté para tirarme y agarré y se culió con la pared ¿Qué música escuchan? Culeado de mierda No te pegué un puto tiro, seguro Cuarteto te lo banco Cuarteto te lo banco Pero no ¿Y atrás me están reijando? No, hijo de puta, boludo Tan letal puede ser Y si no estaba con la vía llena Pasé por encima un botiquín Así que Si o si estaba con la vía llena Eso es fijo Me tuviste que haber puesto un tiro en la cabeza De esta manera no había Si No te pegué No te pegué No te pegué No te pegué Pero la puta madre Otra vez ganaste, boludo Cinco bajas con tiro a la cabeza Paja Paja